qué tal amigas y amigos ya en otras ocasiones hemos hablado de algunos evangelios apócrifos y hemos aclarado que se les llama precisamente así porque no fueron escritos durante el siglo primero cuando se escribieron los originales con personas que fueron testigos de los hechos sino que se escribieron muy posteriormente del siglo segundo en adelante y hoy les voy a hablar sobre el libro de la natividad de la virgen maría que se escribió en el siglo noveno bueno ustedes creen que alguien en ese siglo estuvo presente en el tiempo en que vivió la virgen maría evidentemente que no por lo tanto este libro está inspirado en libros anteriores evidentemente en algunas partes de los evangelios reales sobre todo de san lucas que nos habla de la virgen maría pero también está inspirado en dos libros de los que ya hemos hablado el proto evangelio de santiago y el evangelio del pseudo mateo que fueron escritos también posteriormente a los evangelios originales pero anteriores a este así que si les parece vamos a escuchar este texto del libro sobre la natividad de maría la bienaventurada y gloriosa siempre virgen maría descendía de estirpe regia y pertenecía a la familia de david había nacido en nazaret y fue educada en el templo del señor en la ciudad de jerusalén su padre se llamaba joaquín y su madre ana era nazaretana por parte de su padre y betlemita por la de su madre es decir la madre había nacido en belén la vida de estos esposos era sencilla y recta en la presencia del señor e irreprensible y piadosa ante los hombres tenían dividida su hacienda en tres partes una la destinaban para el templo de dios y sus ministros otras se la daban a los pobres y peregrinos la tercera quedaba reservada para las necesidades de su servidumbre y para sí mismos más estos hombres tan queridos de dios y piadosos para con sus prójimos llevaban 20 años de vida conyugal en casto matrimonio sin obtener descendencia tenían hecho votos sin embargo de que si dios les concedía un vástago lo consagrarían al servicio divino por este motivo acostumbraban a ir durante el año al templo de dios con ocasión de las fiestas capítulo segundo estaba ya la próxima la fiesta de la dedicación del templo y joaquín se dirigió a jerusalén en compañía de algunos paisanos suyos era sumo sacerdote a la sazón y sacar este al ver a joaquín entre sus conciudadanos dispuesto con ellos a ofrecer sus dones le menospreció y desdeñó sus presentes preguntándole que cómo tenía cara para presentarse entre los prolíficos el que era estéril le dijo además que sus ofrendas no debían ser aceptas a dios por cuanto le consideraba indigno de posteridad ya dujo el testimonio de la escritura que declara maldito al que no hubiere engendrado varón en israel quería pues decirle que debía primero verse libre de esta maldición teniendo hijos y que sólo entonces podría presentarse con ofrendas ante la vista del señor bueno este segundo capítulo es un reflejo del pensamiento judío que pensaba que las parejas que no podían tener hijos de alguna manera era porque dios no los bendecía y quizás los maldecía un poco por eso es que viene este reproche del sacerdote vamos a continuar joaquín quedó muerto de vergüenza ante tamaña injuria y se retiró a los pastizales donde estaban los pastores con sus rebaños sin querer tornar a casa para no exponerse a semejantes desprecios por parte de los paisanos que habían presenciado la escena y oído lo que el sumo sacerdote le había echado en cara capítulo 3 llevaba ya algún tiempo en aquel lugar cuando un día que estaba solo se le presentó un ángel de dios rodeado de un inmenso resplandor él quedó turbado ante su vista pero el ángel de la aparición le libró del temor diciendo joaquín no tengas miedo ni te asustes por mi visión has de saber que soy un ángel del señor él me ha enviado a ti para anunciarte que tus plegarias han sido escuchadas y que tus limosnas han subido hasta su presencia ha tenido a bien poner sus ojos en tu confusión después de que llegó a sus oídos el oprobio de este de esterilidad el oprobio de esterilidad que injustamente se te dirigía dios es verdaderamente vengador del delito más no de la naturaleza y por eso cuando tiene a bien cerrar la matriz lo hace para poder abrirla de nuevo de una manera más admirable y para que quede bien en claro que la plole no es fruto de la pasión sino de la liberalidad liberalidad divina capítulo 3 seguimos con este capítulo 3 efectivamente Sara la madre primera de vuestra prosapia no fue estéril hasta los 80 años y no obstante dio a luz en extrema ancianidad a Isaac a quien aguardaba la bendición de todas las generaciones también Raquel a pesar de ser tan grata a Dios y tan querida del santo Jacob fue estéril durante largo tiempo sin que esto fuera obstáculo para que engendrara después a José que no sólo fue el señor de Egipto sino también el libertador de muchos pueblos que iban a perecer a causa del hambre y quien hubo entre los jueces más fuerte que Sansón o más santo que Samuel sin embargo ambos tuvieron madres estériles sí pues la razón contenida en mis palabras no logra convencerte ten por cierto cuando menos que las concepciones largamente esperadas y los partos provenientes de la esterilidad suelen ser los más maravillosos esta parte es muy hermosa porque nos recuerda a todas las mujeres estériles del antiguo testamento a las que Dios con su poder hizo fértiles continúa el capítulo 3 sabete pues que Ana tu mujer va a darte a luz una hija a quien tú impondrás el nombre de María ésta vivirá consagrada a Dios desde su niñez en consecuencia con el voto que habéis hecho y ya desde el vientre de su madre se verá llena del Espíritu Santo no comerá ni beberá cosa alguna impura ni pasará su vida entre el bullicio de la plebe sino en el recogimiento del templo del Señor para que nadie pueda llegar a sospechar ni a decir cosa alguna desfavorable de ella y cuando vaya creciendo su edad de la misma manera que ella nacerá de madre estéril así siendo virgen engendrará a su vez de manera incomparable al hijo del altísimo el nombre de este será Jesús porque de acuerdo con su significado ha de ser el salvador de todos los pueblos recordamos que Jesús en hebreo Joshua significa salvador continúa el capítulo 3 esta será para ti la señal de que es verdad cuanto acabo de decirte cuando llegues a la puerta dorada de Jerusalén te encontrarás con Ana tu mujer que vendrá a tu encuentro ella que ahora está preocupada por tu tardanza en regresar se alegrará hondamente al poderte ver de nuevo y dicho que hubo esto el ángel se apartó de él precisamente por esto que mencionan estos textos apócrifos hay muchas pinturas donde se representa a San Joaquín y a Santa Ana uniéndose reencontrándose en una de las puertas de Jerusalén la más famosa quizás que es la puerta dorada capítulo 4 después se dejó verde Ana la mujer de Joaquín y le dijo es decir el ángel se le aparece ahora Ana no tengas miedo Ana ni creas que es un fantasma lo que tienes a tu vista soy el ángel que presentó vuestras oraciones y limosnas ante el acatamiento de Dios ahora acabo de ser enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija cuyo nombre será María y que ha de ser bendita entre todas las mujeres esto evidentemente está tomado del evangelio de San Lucas bendita entre las mujeres desde el momento mismo de nacer rebosará en ella la gracia del señor y permanecerá en la casa paterna los tres primeros años hasta que termine su lactancia después vivirá consagrada al servicio de Dios y no abandonará el templo hasta que llegue el tiempo de la discreción allí permanecerá hasta ahí permanecerá sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día y absteniéndose de toda cosa impura jamás conocerá varón sino que ella sola sin previo ejemplo y libre de toda mancha corrupción o unión con nombre alguno dará a luz siendo virgen al hijo y siendo esclava al señor que con su gracia su nombre y su obra es salvador de todo el mundo levántate pues sube hasta Jerusalén y cuando llegues a aquella puerta que llaman áurea por estar dorada encontrarás allí en confirmación de lo que te digo a tu marido por cuya salud estás acongojada ten pues seguro cuando tuvieran cumplimiento estas cosas que en contenido de mi mensaje se realizará sin duda alguna capítulo quinto ambos obedecieron al mandato del ángel y se pusieron camino de Jerusalén desde los puntos donde respectivamente se hallaban y cuando llegaron al lugar señalado por el vaticinio angélico vinieron a encontrarse mutuamente entonces alegres por verse de nuevo y firmes en la certeza que les daba la promesa de un futuro vástago dieron las gracias que cumplía a Dios que exalta a los humildes y después de adorar al señor volvieron a casa donde esperaron la realización de la divina promesa llenos de confianza y de alegría por fin concibió Ana y alumbró una hija a quien sus padres dieron el nombre de María según el mandato del ángel capítulo sexto a los tres años cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia fíjate daban de beber leche a la pequeñita a los a los niños hasta los tres años bueno continuamos llevaron a la virgen juntamente con sus ofrendas al templo del señor tenía este en derredor 15 peldaños de su vida de acuerdo con los 15 salmos graduales es de saber que como el templo estaba edificado sobre un monte no se podía llegar al altar de los holocaustos que estaba fuera de su recinto sino por medio de gradas es decir está hablando de los escalones del templo en una de estas gradas colocaron pues sus padres a la bienaventurada virgen María niña aún de corta edad estamos hablando de tres años y cuando ellos estaban entretenidos en cambiar sus vestidos de viaje por otros más limpios y curiosos la virgen del señor se fue subiendo una a una todas las gradas sin que nadie le diera la mano para levantarla y guiarla de manera que por lo menos en este punto nadie podría decir que le faltaba la gravedad propia de la edad madura y es que ya el señor hacía cosas magníficas en la infancia de su virgen y daba a conocer de antemano con esta maravillosa señal cuán grande había de ser en el futuro esto también está representado en algunas pinturas se representa la virgen María en los escalones del templo sea unas cuantas escaleras o muchas escaleras indicando que la virgen María subió sola estos estos escalones estas gradas continúa el capítulo sexto y después de celebrar el sacrificio prescrito por la ley cumplido ya su voto ellos habían prometido que llevarían a la niña al templo dejaron a la virgen en el recinto del templo para que fuera allí educada con las demás doncellas ellos se volvieron a casa si la niña ya subió las gradas sola si no se puso a llorar si no volteó a verlo significa que ella ya no los extrañaría que estaba lista para comenzar esta etapa así que la virgen María a los tres años se queda en el templo capítulo 7 más la virgen del señor iba adelantando en las virtudes al par que aumentaba en edad y según las palabras del salmista su padre y su madre la abandonaron pero dios la tomó consigo diariamente diariamente tenía trato con los ángeles asimismo gozaba todos los días de la visión divina la cual la inmunizaba contra toda clase de males y la inundaba de bienes sin cuento así llegó hasta los 14 años haciendo con su conducta que los malos no pudieran imaginar en ella nada reprensible y los buenos tuvieran su vida y su comportamiento por dignos de admiración solía entonces anunciar públicamente el sumo pontífice que todas las doncellas que vivían oficialmente en el templo y hubiesen cumplido la edad convenida retornarán a sus casas y contrajeran matrimonio de acuerdo con las costumbres del pueblo y el tiempo de cada una todas se sometieron dócilmente a esta orden menos María la virgen del señor quien dijo que no podía hacer aquello dio como razón el que estaba consagrada al servicio de dios espontáneamente y por voluntad de sus padres y que además había hecho al señor voto de virginidad por lo que no estaba dispuesta a quebrantarlo por la unión matrimonial aquí me detengo un momento los sumos sacerdotes cuando veían que las mujeres ya iban a comenzar su menstruación es decir su etapa de fertilidad sabían que ya no podían estar en el templo porque la sangre derramada de cualquier forma incluida la menstruación se consideraba una impureza y ninguna persona impura podía estar en el templo por eso es que cuando ya veían que una mujer estaba en edad de comenzar a ser fértil pues le decían ya terminó tu etapa en el templo y vamos a enviarte a tu tierra a tu pueblo con tus padres para que se organice tu matrimonio continuó con el capítulo 7 de este texto viose entonces en gran aprieto el sumo sacerdote pensando por una parte que no debía violarse aquel voto para no contravenir a la escritura que dice hacer votos al señor y cumplirlos y no atreviéndose por otra a introducir una costumbre desconocida para el pueblo así pues mandó que con ocasión de la fiesta ya cercana se presentaran todos los hombres de jerusalén y sus contornos para que su consejo pudiera darle luz sobre la determinación que había de tomarse en asunto tan difícil él no toma la decisión sólo dice hay que llamar a los sabios realizado el plan fue sentir común de todos que debía consultarse al señor sobre esta cuestión se pusieron pues en oración y el sumo sacerdote se acercó para consultar a dios y al momento se dejó sentir en los oídos de todos una voz proveniente del oráculo y del lugar del propiciatorio decía esta voz que en conformidad con el vaticinio de isaías debía buscarse a alguien a quien se encomendase y con quien se desposase aquella virgen pues es bien sabido que isaías dice brotará un tallo de la raíz de gesé y se elevará una flor de su tronco sobre ella reposará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de entendimiento espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia y piedad y será inundada del espíritu de temor del señor de acuerdo pues con esta profecía mandó que todos los varones pertenecientes a la casa y familia de david aptos para el matrimonio y no casados llevaran sendas varas al altar y dijo que el dueño de la vara que una vez depositada hiciera germinar una flor y en cuyo ápice se posara el espíritu del señor en forma de paloma sería el designado para ser custodio y esposo de la virgen aquí bueno encontramos nosotros que las imágenes de don jose como tú las has visto generalmente tiene él en la mano una vara una especie de bastón pero en la parte superior hay una flor una flor generalmente de azucena blanca que está inspirada esa escultura en lo que acabamos de escuchar porque la prueba es aquel varón cuya vara florezca será el elegido para ser esposo de maría vamos con el capítulo 8 allí estaba como uno de tantos josé hombre de edad avanzada que pertenecía a la casa y familia de david y mientras todos por orden fueron depositando sus varas este retiró la suya me detengo aquí un momento hombre de edad avanzada precisamente esta es la razón por la que se piensa que jose murió mucho antes que jesucristo empezara su trabajo en la tierra como predicador como evangelizador como hacedor de milagros porque cristo empezaría su misión hacia los 30 años en cambio jose por haber sido una persona de mayor edad pues tuvo que haber muerto antes por esta razón el evangelio habla de maría madre de jesús cuando cristo es adulto pero ya no habla de jose cuando jesús ha llegado a la etapa adulta bien mientras todos por orden fueron depositando sus varas jose retiró la suya al no seguirse el fenómeno extraordinario anunciado por el oráculo el sumo sacerdote pensó que debía consultar de nuevo al señor este respondió que precisamente había dejado había dejado de llevar su vara aquel con quien debería desforzarse la virgen con esto que quedó jose descubierto pues nada más depositar su vara se posó sobre su extremidad la paloma procedente del cielo a ver vemos qué es lo que pasó bueno todos pusieron su vara pero cuando llegó jose hizo como que la ponía y la retiró entonces claro todos tenían la vista puesta en las varas esperando que floreciera alguna y qué es lo que pasó bueno el sacerdote dijo no pasó nada entonces le pregunto al señor qué es lo que pasó porque no floreció ninguna y dios le dijo es que el que la retiró es precisamente el elegido bueno continuamos esto patente patente hizo bien a las claras que era él con quien debía desposarse a la virgen se celebraron pues los esponsales como de costumbre y jose se retiró a la ciudad de belén para arreglar su casa y disponer todo lo necesario para la boda jose vivía en belén de acuerdo a esto maría por su parte la virgen del señor retornó a la casa de sus padres en galilea acompañada de las siete doncellas coetáneas suyas y compañeras desde la niñez que le habían sido dadas por el sumo sacerdote capítulo número 9 en estos mismos días es decir al principio de su llegada a galilea fue enviado por dios el ángel gabriel para que le anunciase la concepción del señor y para que la pusiera al corriente de la manera y orden como iba a desarrollarse este acontecimiento y así entrado que hubo hasta ella inundó la estancia donde se encontraba de un fulgor extraordinario después la saludó amabilísimamente en estos términos dios te salve maría virgen gratísima al señor virgen llena de gracia el señor está contigo tú eres más bendita que todas las mujeres y que todos los hombres que han nacido hasta ahora la virgen que estaba bien acostumbrada a ver rostros angélicos y a quien le era familiar el verse circundada de resplandores celestiales no se asustó por la visión del ángel ni quedó aturdida por la magnitud del resplandor sino que únicamente se vio sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel y así se puso a pensar a qué vendría saludo tan insólito qué pronóstico podría traerle y qué desenlace tendría finalmente el ángel por inspiración divina al encuentro de tales pensamientos le dijo no tengas miedo maría de que en este mi saludo vaya velado algo contrario a tu castidad precisamente por haber escogido el camino de la pureza has encontrado gracia a los ojos del señor y por eso vas a concebir y dar a luz un hijo sin pecado alguno de tu parte este será grande pues extenderá su dominio de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra será llamado hijo del altísimo porque quien va a nacer humilde en la tierra está reinando lleno de majestad en el cielo el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará eternamente en la casa de jacob su reinado no tendrá fin él es el rey de reyes y señor de los que dominan su trono durará por los siglos de los siglos entonces la virgen no por incredulidad a las palabras del ángel sino deseando únicamente saber cómo habrían de tener su cumplimiento respondió y cómo se verificará esto cómo voy a poder dar a luz si no voy a conocer nunca varón de acuerdo con mi voto recordamos que en la biblia la palabra conocer significa tener relaciones con una persona si la virgen dice no conozco varón significa no he tenido relaciones cómo voy a ser madre si no voy a conocer a un varón esto es lo que significa entonces la palabra conocer en el sentido bíblico cómo voy a poder dar a luz si no voy a conocer nunca varón de acuerdo con mi voto repuso el ángel no pienses maría que vas a concebir de manera humana sin unión marital alguna alumbrarás siendo virgen y amamantarás permaneciendo virgen el espíritu santo vendrá en efecto sobre ti y la virtud del altísimo te cubrirá con su sombra contra todos los ardores de la concupiscencia por tanto solamente tu vástago será santo porque siendo el único concebido y nacido sin pecado se llamará hijo de dios maría entonces extendió sus brazos y elevó sus ojos al cielo diciendo he aquí la esclava del señor puesto que no soy digna del nombre de señora hagas en mí según tu palabra seguramente resultaría demasiado largo y para algunos lectores fastidioso el que nos pusiéramos a insertar ahora en este opúsculo todo lo que precedió o siguió a la natividad del señor según este escrito por tanto omitimos todo aquello que está bastante detallado ya en el evangelio y narramos a continuación otras cosas que no están suficientemente consignadas bien aquí en esta parte que estamos viendo estamos viendo claramente que el que escribió este libro en el siglo noveno ha hecho una especie de síntesis de los evangelios apócrifos de siglos anteriores y ahora dice bueno como hay muchas cosas que ya han sido mencionadas yo voy a hablar ahora de las que no se han mencionado o subrayado tanto capítulo décimo josé pues se trasladó de judea a galilea pensando contra el martimonio con su esposa virgen después de haber transcurrido ya tres meses y estando para cumplirse el cuarto desde que celebraron los esponsales es decir ya tenía cuatro meses de que se habían comprometido porque los esponsales para los judíos era ya estamos casados pero ya después viviremos juntos nos casamos primero pero voy a preparar la casa donde vamos a vivir etcétera y ya después llevo a la mujer a mi casa así que habían pasado cuatro meses entre tanto al ir aumentando poco a poco el embarazo empezaron a manifestarse las señales de su maternidad esto no podía quedar oculto a josé quien tratando a la virgen con bastante intimidad y hablando con ella familiarmente como esposo que era vino a darse cuenta de que estaba efectivamente encinta y empezó a ser presa de la agitación y de la zozobra no sabiendo qué partido tomar por una parte su condición de varón justo no le permitía entregarla y por otra piadoso como era no quería difamarla con la sospecha de fornicación por ello se inclinaba a disolver el matrimonio y abandonarla en secreto aquí bueno qué es lo que sucede josé humanamente dice a ver qué puedo hacer yo dos cosas puedo decir que esta mujer tuvo relaciones con otra persona y por lo tanto hay que difamarla hay que cumplir con lo que dice la ley una mujer que ya estaba comprometida y estaba embarazada de otro de otro hombre era castigada con la muerte a pedradas josé dice no esto yo no lo quiero hacer por otra parte la entrego voy y la regreso con sus padres tampoco no es lo correcto porque cómo la voy a regresar si ya estaba comprometido con ella y entonces dice bueno a lo mejor voy con los sumos sacerdotes no la difamo no la acuso simplemente disuelvo el matrimonio aunque la haya embarazado aunque la gente piensa que la embarace voy a disolver el matrimonio y después la abandono bueno es el pensamiento de josé pero mientras trazaba este plan he aquí que el ángel del señor se le apareció en sueños diciéndole josé hijo de david no temas esto es no admita sospecha de fornicación en la virgen ni pienses desfavorablemente de ella ni tengas reparo en contraer con ella matrimonio porque lo que en ella ha nacido y esa obra causa de angustia para tu alma no es obra de un hombre sino del espíritu santo pues siendo ella la única virgen entre todas las madres ha de dar a luz al hijo de dios a quien darás por nombre jesús esto es salvador porque él ha de salvar al pueblo de sus propios pecados así pues josé siguió el mandato del ángel y contrajo matrimonio con maría más no la conoció recordamos que conocer significa tener relaciones sexuales más no la conoció sino que le proporcionó castamente amparo y cobijo ya estaba para cumplirse el noveno mes después de la concepción cuando josé tomando consigo a maría y todas las cosas que le eran necesarias se dirigió a la ciudad de belén que era su lugar de origen y sucedió que mientras allí se encontraban se cumplieron los días de dar a luz y alumbró su hijo primogénito nuestro señor jesucristo como enseñaron los evangelistas el cual juntamente con el padre y el espíritu santo vive y reina por todos los siglos de los siglos de esta manera concluye este libro apócrifo llamado el apócrifo de la natividad con el cual nosotros podemos ver que bueno ya en el siglo 9 había muchos deseos de la gente de enterarse de más cosas acerca de la virgen maría porque decían como actualmente es que el evangelio dice poquito la biblia dice poco de la virgen maría yo quiero conocer un poco más y precisamente por eso surgieron estos libros que ciertamente tomaron algunas cosas reales y las fueron pasando de boca en boca a través de la tradición oral pero lamentablemente las fueron enriqueciendo con digamos cosas bonitas historias bonitas que ya no eran parte de la tradición oral real ya no se podía decir algo verídico y por lo tanto estos libros se convierten en historias bonitas en las cuales se pueden inspirar muchos pintores que invitan a la piedad popular sin embargo la iglesia dice bueno lo mejor es ir a los evangelios originales y tomar en cuenta que si en esos evangelios solamente se mencionan puntos específicos de la virgen eso es lo que nos basta para nuestra salvación eso es lo que nos basta para alabar para venerar a la virgen maría así que de esta manera concluyo esta lectura de este libro que por cierto no te no te comenté pero bueno los libros apócrifos como ya lo comenté en otra ocasión los encontramos en distintas ediciones este es un libro de aurelio de santo sotero bueno él lo une todos los textos y hace una cierta presentación a cada uno de los textos y en este caso a diferencia de el libro de los evangelios apócrifos de editorial por rúa que está en la serie sepan cuántos que es muy económico a diferencia de eso aquí te podrás dar cuenta ojalá que lo puedas ver mira en este caso el libro no solamente está en español sino que también tiene la versión en latín cada capítulo tiene la parte en español y la parte en latín para quienes son más especialistas o quieren escuchar este texto o leerlo mejor dicho en latín tal cual pues yo espero que este libro este texto nos ayude a entender cuánto amor se ha tenido a la virgen maría que ha llevado a muchas personas no solamente a escribir historias sobre su vida sino también oraciones hacer pinturas esculturas porque porque siendo la madre de jesucristo le seguimos llamando la bendita entre las mujeres quise leerte este libro especialmente con motivo de la fiesta de nacimiento de la virgen maría para que también a través de la literatura podamos darle veneración a nuestra madre santísima le pido a ella que los bendiga a ustedes que te bendiga a ti sobre todo si eres una mujer madre como ella y recuerden que si les gustó este vídeo pónganle like me gustó porque esto ayuda para que se posicione más en la red y si no estás suscrito a mi canal aquí donde dice suscribirse ahí puedes picarle en la campanita también para que todos los vídeos que voy subiendo te vayan llegando en forma automática que dios los bendiga y hasta la próxima